¿Qué entendemos por albinismo? Al contrario de lo que la mayoría de la población piensa, esta condición genética no afecta únicamente a la piel y al cabello. Generalmente se caracteriza por alteraciones importantes en la visión. A esto se le puede asociar o no ausencia de pigmentación en la piel o el pelo. No debemos confundir el albinismo con una enfermedad. Simplemente se trata de una mutación genética. El albinismo afecta a entre 3.000 y 4.000 personas en España y de ellas solamente unas 1.000 personas carecen de pigmentación en dichas zonas. El albinismo es una condición genética que básicamente produce, no en todos los casos, pero en la mayoría de ellos, una reducción de la melanina, de la pigmentación en piel, cabello, etc. Y siempre, en todos los casos, produce una baja visión. En general no se trata de una mutación que tiene solo una persona, sino que tienen un conjunto de personas que a su vez tienen un mismo tipo de albinismo. Entonces, desde un análisis genético previo, estas personas, estos genetistas, pueden saber cuál es exactamente mi mutación genética que ha producido, en mi caso, el albinismo. Esta condición repercute gravemente en la vista. Una de las alteraciones que provoca es la falta de visión tridimensional, la dificultad de distinguir los objetos con el fondo. Esto hace que una persona con albinismo vea la vida como si fuera a través de la televisión, en dos dimensiones. Todo ello está unido a la falta de contraste y de agudeza visual. Para que lo entendamos mejor, si, por ejemplo, ven una mancha negra a dos o tres metros, no serán capaces de diferenciar si se trata de un pozo en el que se pueden caer o una mancha de aceite. En la visión, el problema fundamental de las personas con albinismo es la agudeza visual. Es decir, el sistema visual, en el caso de las personas con albinismo, carece de una parte fundamental, que es la fóbea, que es, por decirlo de alguna manera y por entendernos, el lugar concreto en el que el sistema visual enfoca los objetos. Y eso significa que las personas con albinismo enfocamos todos los objetos de una manera menos adecuada. Todo está un poco desenfocado. Todo está menos nítido, menos claro. La hipopigmentación también afecta los ojos. Gafas de sol y protectores solares son los mejores aliados en el día a día de una persona con albinismo. Evitar los daños que pueda causar el sol es su premisa principal. Me encanta jugar a la búsqueda, pero no puedo hacerlo en el día. Es muy importante para el sol protección. Para el básquetbol, por ejemplo, me gusta ir dentro, en los deportes. Porque en los deportes de los deportes, necesitas hacerlas en la noche, en la noche, o en la mañana. Entonces, es muy importante que debes cuidarte de ti por el sol protección. Es muy importante poner el sol en la noche y mirar las luces. Porque si las luces son muy fuertes, pueden afectar mis ojos. Así que creo que eso es importante, incluso si usas fuertes en la noche. La ausencia de pigmentación también en el sistema ocular produce que entre demasiada luz al ojo, al sistema ocular. Y eso, en general, se traduce en una excesiva exposición lumínica que impide, a su vez, que los objetos estén bien definidos. Eso significa que la visión central, que es la que generalmente se dedica a enfocar y se dedica a hacer más nítido todo aquello que vemos, en nuestro caso, está dañada o es menos apta para visualizar los objetos. Ese es el problema fundamental. Una de cada 50 personas es portadora de alguna mutación genética asociada al albinismo. En consecuencia de la diversidad genética de los humanos, existen muchos tipos y cada persona puede manifestar esta condición de una manera e intensidad distintas. Pero, precisamente, es la limitada visión que presentan la característica que más comparten los diferentes tipos de albinismo. Se han dado numerosos casos en los que antepasados de una persona albina mostraba síntomas de padecer esta condición. Pero, al no ser evidentes, se desconocía que tuviera el gen. En este caso, el no haber diagnosticado a tiempo esa condición provoca que la mutación se transmita de generación en generación. Pues yo creo que hay dos cosas del albinismo que la gente desconoce principalmente. La primera es que el albinismo es muchísimo más variado, diverso de lo que en principio pensamos, porque siempre asociamos el albinismo con una persona que carece casi absolutamente de pigmentación, pero hay muchas personas con albinismo que sí que pigmentan, al menos en parte, porque hay muchos más tipos de albinismo de los que en principio somos conscientes. Y la otra gran cuestión que siempre se ignora es que el albinismo implica siempre una baja visión. Es decir, casi nunca cuando vemos una persona con albinismo la asociamos con baja visión y casi nunca los personajes con albinismo que aparecen en la ficción, por ejemplo, tienen baja visión. Ahí hay un gran desconocimiento. No es una enfermedad degenerativa ni progresiva, pero uno de sus mayores problemas es el infradiagnóstico. Solo un 10% de las personas con albinismo están identificadas y la variedad de tipologías es uno de los principales motivos por los que el infradiagnóstico supone una problemática seria. Mejorar este diagnóstico es una de las batallas por las que luchan actualmente los investigadores sobre albinismo. A todos nos gustaría que se invirtiera más en investigación biomédica, no solo en el albinismo, también en general en todas las denominadas enfermedades raras o enfermedades poco frecuentes o condiciones genéticas poco frecuentes, porque afectan a mucha gente en realidad, a mucha más gente de la que parece, porque cada una de ellas afecta a muy pocas personas, pero cuando sumas todas las condiciones genéticas poco frecuentes, al final afectan a mucha gente. Como ocurre con todas las enfermedades raras, la desinformación puede causar graves daños sistemáticos a las personas que las padecen. Están expuestas a la discriminación social en lo académico y en lo laboral. Por ello, deben ser conscientes de las herramientas de las que disponen. Claro, yo creo que esa desinformación puede dificultar también por parte de las personas con albinismo, que a veces no son conscientes de lo que pueden pedir socialmente, ya que ayudas pueden acceder, pero en principio, digamos, en una legislación como la nuestra, está previsto que, de hecho, se aplique una discriminación positiva para las personas con discapacidad y todas las personas con albinismo tienen una discapacidad visual. Lo que pasa es que muchas veces las propias personas con albinismo son desconocedoras de eso y muchas personas que trabajan en empresas, que son empleadores, tampoco asocian el albinismo con esta discapacidad y eso es lo que puede dificultar el acceso a esa discriminación positiva. Y con el objetivo de visibilizar el albinismo, nace la asociación ALBA, fundada hace ya 10 años por Mónica Puerto. Esta entidad llegó a Valencia con el fin principal de ayudar en la inclusión social de las personas con albinismo. Mónica es madre de una niña albina y su propósito inicial fue que creciera conociendo a más gente como ella. Hemos intentado siempre la inclusión de las personas con albinismo, no solo por su discriminación debido a la discapacidad, sino también por, en muchas ocasiones, su aspecto físico. Esta discriminación es algo contra lo que hay que luchar. Lo que pasa es que es verdad que el movimiento del tercer sector muchas veces no incluía a todos los implicados. Pero vamos, yo creo que desde las asociaciones con albinismo nuestra intención es formar parte de ese movimiento, siempre ha sido eso. ALBA está presente tanto para personas con albinismo como para sus familiares, informando y orientándoles en los pasos que deben seguir en el tratamiento de esta situación. Apoya a estos padres en aspectos psicológicos y afectivos, intercambiando con ellos las experiencias del grupo y acompañándolos en lo necesario. Además, ALBA tiene un gran compromiso con la divulgación de información y sensibilización sobre el albinismo. Trata esta condición de una forma globalizadora, fomentando una actitud positiva, natural y no discriminatoria por medio de conferencias y charlas. Por todo esto, a día de hoy, ALBA es un espacio de referencia, tanto a nivel estatal como europeo. Una herramienta de encuentro y comunicación para todas aquellas personas con albinismo. Yo creo que ALBA se ha convertido en una de las asociaciones más importantes del movimiento de las personas con albinismo en Europa. Y eso lo dicen los datos. Es decir, los días europeos de albinismo, que empezaron a celebrarse en 2012 en París, se celebraron dos años después en Valencia. Y desde entonces, parte de las que se han ido celebrando han tenido una participación muy intensa y también una colaboración económica importante por parte de ALBA. ¿Pero es igual la vida para una persona con albinismo que para quienes no lo padecen? Sin duda, la respuesta es no. El albinismo, al igual que muchas otras enfermedades raras, sufre grandes discriminaciones a día de hoy. Hablamos de exclusión tanto a nivel físico como por la propia condición. Cuando hay una apariencia física distinta, distinta a lo que consideramos socialmente lo normal, siempre se produce una discriminación, una exclusión, un aislamiento, en un grado mayor o menor. En nuestras sociedades últimamente esa discriminación es menor, pero todavía se produce porque lo poco frecuente siempre produce rechazo. Aunque la discriminación más evidente a la que se ven expuestas las personas con albinismo sea su físico, su discapacidad visual y su sensibilidad en la piel también son una barrera a la que enfrentarse. Aspectos tan básicos como el acceso a la lectura, a la educación completamente inclusiva o a productos de protección aptos suponen todavía hoy un hándicap para las personas con albinismo. Es cierto que la tecnología facilita a pasos agigantados esta lucha, pero todavía queda mucho por hacer en este sentido. Pese a todo, la actividad física en una persona con albinismo es igualmente practicable, llegando incluso al nivel profesional paralímpico en muchos casos, sobre todo en el atletismo. I'm doing horse riding for, exact, it's show jumping. I practice several sports actually, but more commonly I play basketball every week, almost every week. I do rock climbing and apart from that I go running, skiing in winter and sometimes dancing and biking. You know swimming and athletics. Ahora mismo el atletismo. Atletismo y gimnasia acrobática. Sin embargo, los deportes en los que es necesario localizar y centrar la atención visual en un objeto rápido, en movimiento, pueden resultar más difíciles. En estos casos, existen personas con albinismo que han desarrollado destreza desde pequeñas para ser capaces de aprovechar la información auditiva, utilizar objetos con colores más contrastados o con la ayuda de algún guía o entrenador. Pues yo no voy con guía cuando compito, pero hay algunos que sí que lo necesitan, donde sí que van con guía, otros no. Yo veo mal, pero no tanto como mis compañeros, entonces tienen que necesitar guía. Pues mi entrenador, cuando voy a hacer una salida al cien, por ejemplo, pues él me avisa y dice, suele gritar, porque él está al final, al final de meta, grita diciendo, lloro, lloro, cuando te des preparo listo ya, hay cuando tiene que gritar ya para que yo lo escuche y ya poder salir. Porque si no escucharía, pues no entendría lo que, si tengo que salir o tengo que esperar y todo eso. Y hay a veces, hay momentos que me ha pasado que, y sobre todo los lunes y miércoles, porque hay mucha gente, pues me suele decir que me vaya a la calle 3, calle 4, para que no, para que ellos no se chiquen conmigo ni yo con ellos. The ground, it's brown, so colors that are different from the brown, brown, so for example, red is good, yellow, blue, white is very bad, or black or brown, but all the other colors work. In general, all colors are okay, as long as they're mostly, that's about the contrast. So contrast is important. And then, of course, if it's all very light colors and there's bright light, then sometimes it's difficult to distinguish. So then it would be a bit, in general, darker colors, but mostly it's both the contrast. Lo que es el día a día para unos es un mundo desconocido para otros muchos. La investigación y divulgación de esta condición se convierte en algo imprescindible, pese a la escasa inversión que existe. Aún queda un largo camino por recorrer, pero gracias a iniciativas como ALBA y la inclusión mediante el deporte, las personas con albinismo pueden sentirse valoradas, tener un presente mejor y afrontar un futuro esperanzador. Gracias. 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 Gracias.